Este lunes, senadores de la UDI y DRN se reunieron con el Contralor Ramiro Mendoza para analizar la normativa que restringe la publicación de los resultados del CIMSE por colegio. Esa indicación fue presentada, recordemos, en la Ley de Presupuestos 2015, y a juicio de los parlamentarios de la oposición, infligiría la libertad de los padres de conocer el desempeño de los establecimientos de sus hijos. Vamos a ahondar en estas críticas, conocer cuáles serán los pasos también. Para eso nos acompaña el senador de la UDI, Hernán Larraín. Gracias, senador, por estar con nosotros. Buen día. Gracias. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Senador, vamos con los pasos a seguir. Se reúnen ya con el Contralor. ¿Van a recurrir al Tribunal Constitucional? ¿Y qué futuro tiene esta vía para poder suspender esta indicación? Estamos viendo todas las alternativas. Le hemos pedido al Ejecutivo que retire el decreto y que pueda enviar un veto al Congreso. En el Congreso hay muy buena disposición. La presidenta del Senado, Isabel Allende, encuentra que hubo un error por inadvertencia y está disponible para apoyar esta causa. ¿Es un error por inadvertencia, perdón? Lo que ocurre es que en la tramitación del presupuesto se presentan cientos de indicaciones y normalmente hay un grupo de indicaciones que son aquellas que entregan información de la ejecución presupuestaria que se aprueban sin mayor discusión. ¿Por qué todo el mundo es partidario de que haya la mayor información posible o la mayor transparencia posible? Cuando se trata de más información. Bueno, eso es. Lo que pasa es que esta indicación que presentó el Senador Carlos Monte era una solicitud, en lugar de pedir más información, de restringir la entrega de información sobre los resultados del CIMSE por colegio. Solamente quedaban desagregados hasta el nivel de la comuna. Y eso, inadvertidamente, en la Secretaría, cuando incorporó esta indicación, no se informó, no se hizo el análisis separado, ni por los senadores, ni por la Secretaría. Y se votó. Tanto es que el propio Senador Carlos Monte después contaba que él no se había dado cuenta que había aprobado su indicación. Porque, obviamente, era una indicación distinta. Y eso se dio a haber tratado de forma separada. De hecho, en la Comisión Mixta de Presupuestos, esta indicación fue declarada inadmisible por el Senador Ricardo Lago. ¿Por qué? ¿Porque no tiene nada que ver con el presupuesto? Por varias razones, pero al menos dos. Una, porque es una materia propia de la discusión de la ley de educación. Es decir, está fuera de las ideas matrices del proyecto. Y dos, porque ese tipo de indicaciones que le da instrucciones, por así decirlo, a una autoridad de gobierno, solamente es de iniciativa exclusiva del presidente. Lo único que está claro es que es inadmisible. Entonces, por eso hemos pedido tratar de arreglarla por la vía política. El gobierno no estaría disponible. Le hemos pedido al Contralor y hoy día entramos con un oficio firmado por los distintos senadores de Renovación y la UDI para lograr ese objetivo. Y hemos estado evaluando ir al Tribunal Constitucional. Pero nuestros expertos, y uno mismo ha estado estudiando esto, encontramos que hay una limitación. Porque la ley orgánica del Tribunal Constitucional dice que estos recursos, este requerimiento, se puede presentar dentro de cinco días hábiles. Y estamos dentro del plazo, pero antes de que este proyecto de ley haya entrado a trámite en la Contraloría. Y esto entró a trámite en la Contraloría el viernes. O sea, se despachó el jueves y el viernes entró a la Contraloría. Con lo cual, nos estaríamos amarrando las manos sobre la posibilidad de entrar al Tribunal Constitucional. Vamos a terminar la última evaluación hoy día. Pero a lo menos hoy día presentamos al Contralor esta solicitud. ¿Senador, hubo mala fe en la manera en que se procedió en este tema? Yo no creo que haya habido mala fe. Porque al final aparece como un gol en el fondo, ¿no? Sí, sí, pero lo que pasa es que esto es lo que pasa por legislar rápido. Por facilitar las cosas. Como son cientos de indicaciones y hay que revisar todas las partidas. O sea, hay cuestiones que son no de este año, sino que desde siempre. Que se van despejando con rapidez. ¿Por secretaría? Es decir, por secretaría. La secretaría va ordenando las indicaciones. Y hace el estudio y saca, mira, esta es una indicación de información. Normalmente son indicaciones que se presentan para distintas partidas. La misma indicación. Entonces son 10 indicaciones, pero al final tiene un contenido. Entonces todos sabemos que se trata de esto. Una información sobre la ejecución presupuestaria sobre tales ítems. Sobre las contrataciones de honorarios, por ejemplo, en los distintos ministerios. Pero se tiene que entrar eso partida por partida. Entonces se dice, ya, aquí hay esta indicación de esta naturaleza. Y varias de esta naturaleza. Y esta, desgraciadamente, alguien no la leyó bien. Creyó que era una más de estas de información. Y la incorporó dentro del grupo. Y todos obramos de buena fe de que eso ocurra así. Yo no creo que haya habido mala fe de nadie. Pero ocurrió un hecho grave que estamos tratando de corregir. Porque realmente por esta vía no se le puede privar a los padres de conocer la información sobre los colegios de sus hijos. Así pueden elegir a dónde está. Y enseguida porque hay una clara inconstitucionalidad. Pero respecto de eso, senador, no basta lo que señaló la subsecretaria. Que iba a entregar a cada colegio su CIMSE de modo tal que cuando yo quiero pasear por los colegios que son una posibilidad dentro de mis opciones. Le puedo pedir al colegio 1, al colegio 2 y al colegio 3 que me cuente su CIMSE. Y con eso tengo, bueno, la información que necesito. Claro, probablemente ir a Río Bueno a pedir el CIMSE. Mire, pero lo que pasa es que alguien podría ir y decirle a la subsecretaria que está obrando, interpretando la ley. Y no haciéndose cargo de esta glosa informativa de la ley de presupuestos. Le podría decirle, ella cumpla la ley. Y se puede ver en aprietos porque ella tiene que entregar la información solo hasta las comunas, no por establecimiento. En consecuencia, ya ella podría verse enfrentada a un problema. Y segundo, porque puede cambiar el criterio de interpretación. De la propia subsecretaria. De la propia subsecretaria a una nueva subsecretaria. Y simplemente de ahí en adelante no entregar más la información. Entonces, nosotros queremos que esto quede bien zanjado. Y no perder una discusión por un error inadvertido, de buena fe, pero que causa mucho daño. Senador, pero yendo al fondo del tema, ¿no está esto en línea con la intención de parte del gobierno de desmercantilizar de alguna manera el sistema educativo? De quitar estos elementos que distorsionan un poco el rol que tiene cada uno de los colegios. Y la manera sobre todo en la que logran enganchar a los alumnos. Y que además altera el proceso educativo. Porque el CIMSE, más que una medición, se transforma en un objetivo en sí mismo. A ver, esa es una discusión. Y me parece legítimo analizarla, revisarla y discutirla. Y nadie se opone a que se pueda plantear ese en un debate directamente vinculado con eso. Pero no a propósito de la ley de presupuestos. Es lo primero que es importante establecerlo. Porque en la ley de presupuestos no hay tiempo para discutir los temas de fondo de cada asignación presupuestaria. O cada glosa determinada. Entonces, lo primero, esa es una discusión válida, pero no es pertinente a la discusión de la ley de presupuestos. Y segundo, yo no sé qué necesariamente sea mercantilizar la educación. Entregarle a los padres la información sobre los resultados del colegio donde está o donde quiere incorporar a sus hijos. A mí me parece que eso es un legítimo derecho. Porque, ¿dónde queda o cómo se expresa la libertad para elegir? Tiene que tener antecedentes de algún tipo. Esos antecedentes son de los resultados. Ahora, si la prueba del CIMSE no es lo suficientemente buena, corrijámosla. Si se producen distorsiones en la educación porque se orienta en exceso al CIMSE, corrijámoslo. Pero la información que haya, esa me parece que tiene que entregarse a los padres. Y no cómo ejercen sus libertades. Me parece que negar la información es volver al oscurrentismo. A tratar de ocultar el sol con una mano. Me parece que eso es completamente ajeno al espíritu de lo que hemos hecho en avanzar en transparencia y en respetar los derechos de los padres para elegir la educación de sus hijos. Senador, uno de los temas de los cuales salió luz ayer después de la reunión ampliada, de este comité ampliado en La Moneda, fue el tema de la Constitución, del cual se habló mucho durante la campaña. Hubo movimientos incluso por una asamblea constituyente. Pero bueno, una vez entrado el gobierno eran otras las prioridades. Y ahora se reprioriza o se plantea que esto sí puede ser algo que aparezca en la agenda durante el 2015, aunque otros hablan del 2016. ¿Qué le parece a usted la posibilidad de que se cambie la Constitución? ¿Y cuál sería la vía más adecuada para hacerla? A ver, a mí me parece que las prioridades del país son ciertamente otras. Cuando uno ve los problemas de seguridad que existen, el frenazo económico, los problemas de pérdida de empleo, uno dice, ¿por qué volvemos a esto? Que el propio gobierno se dio cuenta que no era prioritario y lo chuteó para adelante. Bueno, yo entiendo que hubo un gran debate interno. Yo incluso oí ayer al senador Navarro, que ha sido uno de los que más ha avanzado por pedir asamblea constituyente ahora y no más nueva constitución, y decía, hay que postergar la agenda política, precisamente porque hay una sensibilidad mínima de los políticos de estar sintonizados con lo que pasa en la calle. Bueno, lamentablemente han vuelto a retomar este tema. Ahora, de una manera bastante ambigua, porque dice, se inicia el proceso de nueva constitución. No sabemos qué es lo que significa eso. Si van a presentar un proyecto o van a empezar a discutir, porque son dos cosas completamente distintas. Que discutan eso, pueden discutir la eternidad. Eso es un proceso académico que les puede hacer bien intelectualmente incluso. Pero presentar una nueva constitución no sabemos cuándo va a ocurrir. La pregunta siguiente es, ¿Chile necesita una nueva constitución? ¿Chile necesita decirle a todo el mundo que aquí la institucionalidad democrática, jurídica, es un desastre que tenemos que cambiarla entera? Bueno, es una promesa de campaña, senador. ¿Estamos mejorando la imagen de Chile de certeza jurídica para las inversiones extranjeras en un momento de frenazo económico? Yo creo que no. Ahora, es una promesa de la campaña. Ahora, yo creo que seamos claros. El programa de gobierno se conoció dos semanas antes de que se votara la primera vuelta. Y por lo tanto, la gente no votó por ese programa de gobierno porque no lo conoció. Es cierto que hubo algunos que plantearon esta idea de asamblea constituyente y marcaron el voto incluso. Pero me parece que son una minoría que está causándole daño al país. La constitución ha sufrido cambios muy importantes, como nunca. Y la constitución del 2005, o las reformas que se agregaron ahí, que fueron producto de dos, tres años de trabajo del Parlamento y resultado de un acuerdo político. A mí me tocó participar porque yo era presidente del Senado en el año 2004, cuando firmamos el acuerdo político que hizo posible cambiar sustancialmente la constitución del 80. Esa fue la constitución del 2005 que Ricardo Lagos dice ya, nadie puede tener más problemas, no divide esta constitución. Es una constitución democrática, desde aquí al futuro seguimos tranquilos. Pocos años después vuelven con este tema. Yo creo que esto es una cuestión más bien de carácter ideológico, que no dice relación con las necesidades. Yo soy aficionado a la constitución, soy profesor de Derecho Constitucional, así que el tema me entretiene y feliz de discutir y conversar. Pero, ¿es esto lo que el país quiere? Yo creo que son otras las prioridades. Y no hay ninguna necesidad objetiva de tener un cambio radical de la constitución. El cambio parcial siempre serán bienvenido, pero no este proceso de cambio total que en mi juicio va en este espíritu refundacional que le está causando mucho daño a Chile. Bueno, así precisamente lo planteó Jorge Pizarro esta mañana aquí en Mañana en Directo. Decía, esto debe o podría hacerse y sería mejor quizás hacerlo gradualmente, con cambios puntuales, como dice usted. ¿Se puede lograr un acuerdo quizás con la oposición para avanzar en esa línea, en la de los cambios que permitan corregir ciertas imperfecciones de la constitución? Por supuesto. Nosotros también tenemos algunas ideas que quisiéramos incorporar en la constitución. ¿Sí? ¿Cuál es el principio? Lógico. Por ejemplo, existe una serie de organismos, como antes era el caso del Banco Central. Me van a entender mejor el ejemplo así. El Banco Central, hasta algunas décadas, hasta la actual constitución, era un organismo que dependía muy fuertemente del gobierno. ¿Y qué significaba eso? Cuando el gobierno necesitaba emitir más billetes porque tenía problemas, echaba a correr la maquinita. Y eso hacía que la inflación se disparara. Se creó el Banco Central como un órgano autónomo, que sale de la dependencia del gobierno. Y eso ha permitido que este organismo controle la inflación. Y eso permite que los sueldos no se deterioren, es pura ventaja. Como ese organismo, hay una serie de otros que a mí me gustaría, que a nosotros nos gustaría, que fueran organismos autónomos como el Banco Central. Por ejemplo, el Servicio Electoral, por ejemplo, toda la superintendencia, organismos como el INDAP, organismos que desarrollan tareas, el Consejo para la Transparencia, desarrollan tareas que no son de gobierno, son del Estado. Entonces, si nosotros tenemos un estatuto para los organismos autónomos que le impida al gobierno echar manos a esto y que puedan estos actuar con independencia, creo yo que tenemos un Estado más ordenado, más razonable. Entonces, bueno, es una idea. Lo que quiero decir es que siempre hay ideas que se pueden mejorar y agregar en el Congreso. Ver la relación de equilibrio de los poderes, me parece también algo que se puede conversar. Pero hacer una nueva Constitución, yo lo único que creo que agrega es inestabilidad e incertidumbre. Y no es eso lo que necesita Chile ahora cuando estamos en un proceso complejo ante el mundo. Yo creo que ese es el tema y el camino a seguir. Una nueva Constitución, hecha además por una Asamblea Constituyente, la suma de los disparates. Bien, senador, gracias por haber venido a CNN Chile para abordar estos temas. Muy amable. Que tengan un buen día. Gracias igualmente. Hasta luego.